Hay gente que se cuadra mal de casualidad, hay gente que se cuadra mal porque no hay mucho espacio Pero hay gente como este huevón acá, que se cuadra en dos A propósito, este vlog te lo dedico a ti, so pedazo de... Buenos días querido vlog, estamos domingo en North Hollywood a meterle al gym Mira con quienes me encontré en ojo gente, me encontré con la gente Para celebrar el encuentro nos vamos a tomar una chela ¿Se acuerdan del guacamole que comí en 5 minutos? La maestra, ella lo hizo, ya les tomamos a abrir un negocio ya, guacamole, Fabio Mole Llegué mi casaca acá en el gimnasio, pero lo que no encuentro es mi llave en el carro, no sé dónde las he dejado A mí me va a matarse pero digo las llaves Todavía he dejado las llaves arriba cuando estaba yendo clock out Buena reunión con la gente de Zumba, con Silvia, Marc y toda la gente Bacán, pero ahora de regreso a la Jato porque tenemos que descansar y alistarnos para el concierto de mi compadre Carlos Vives Oye domingo, hoy día hay un concierto que se me ocurrió ayer comprar tickets Así que me voy con Dayana, con Esther y con Mami Comenzó a llover, pero no importa porque este concierto va a estar bestia Vamos a ir a ver a Carlos Vives, compadre Nunca lo he visto en concierto, así que súper bacán Tener la oportunidad de ver a Carlos Vives esta vez El micrófono te viene con el deadcat ya O sea el deadcat te cuesta que 10, 15 cocos y ya viene puesto El otro micrófono estaba teniendo muchos problemas porque grababa Y me olvidaba de apretar el botón de prenderlo Entonces a veces grababa todo un video sin audio y eso ya no lo puedes cerrar El cable de miércoles que usan Rojo y con la... y esta cosita no me gusta O sea entra acá y así pues ahí se queda Pues el micrófono se pone en la cámara en la parte de arriba Puta que tal diferencia Se ve raro, o sea como la bolita se ve raro Pero es muchísimo más pequeño que el otro El otro salía hasta por acá ¿Ven cómo se mueve? Por 60 cocos definitivamente Necesito un adaptador especial para la GoPro para poder usarlo Pero lo puedo usar con el iPhone Lo puedo usar con el DJI Lo puedo usar con la cámara Y eventualmente Ya les dije ya voy a cambiar y voy a bloguear con la Sony Ahora alistarnos y ponemos papachotes Para irnos a ver a mi compadre El rey del vallenato Carlos Vives Chau El plan es este Cuadramos acá Cerca como a 10 minutos 5 minutos del lugar Y un Uberazo El parking acá es gratis Entonces no nos cuesta Porque el parking en el Greek Tier Le cuesta 30 cocos Así que un Uber 5 mangos Clavado Para los que no saben Y me parece rarísimo Si alguno de ustedes que habla español No sabe quién es Carlos Vives Es el rey del vallenato Colombiano Llegamos un toque muy temprano Creo Para variar Todavía ni siquiera abre Los asientos Están mojados Así que tenemos que ir A agarrar un toque de papeles Para no ser un moja el culo Gente nos cambiaron los sitios Nos pusieron más adelante Sección B de Lecheos Son casi las 8 El concierto todavía no comienza Pero el problema es Que no la encuentro a Mami Se supone que ya tiene que estar acá O sea hace más tarde Es más you que encontrarla Está siendo más tarde Todavía no tengo señal Y no la encuentro a esta mujer ¿Qué vamos a hacer? Otra 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 Dale carnitos Una más ¡Hazte una! ¡Hazte una! ¡Hazte una!